Hoy La Calle Opina quiere saber si los lanzaloteños acudieron o no a las fiestas veraniegas. Fui al concierto de Bertín Osborne y ya digo, he estado de viaje fuera y no he ido a más. Pero a la romería de los dolores sí, he ido cuatro o cinco veces en los últimos años y la verdad que es algo que se hace por creencias y no porque sea una fiesta. Yo no voy de fiesta a los dolores. Voy simplemente a hacer una visita a la Virgen y exactamente, sí señor. Fui caminando. Hoy volveré a ver el recinto porque no lo he visto la feria, pero hoy lo voy a ver más tranquila ya. Pero estuvo muy bonito y tranquila y sin que no hubo pleito, no hubo nada tampoco. Estuvo muy bien y el camino de la romería es bienísimo también, sí. No, no suelo. No me gusta el tumulto. No es una cosa que nunca me ha llamado la atención. La verdad que siempre me ha gustado ir a los dolores porque es como algo bastante tradicional para mi familia por lo menos. Pero este año no acudí. Sí que me hubiese gustado ir, pero después de lo del COVID estoy como un poco más alejada de lo que son las fiestas.